Es actor de acción, doble en escenas de alto riesgo. Anoche vivió una de verdad y la sorteó como en el cine. Se llama Tabaré Carballo, se resistió a las 2 de la mañana a un robo en el autoservice. ¿Cómo fue que te tiraron? ¿De una así? Sí, sí, en el momento que yo estoy luchando, forcejeando con uno para sacarle el arma, el otro viene y entonces me da un tiro en la cabeza. Me da acá en la frente y bueno... ¿Por qué no entró? No entró porque cada uno tiene su hora y yo creo en Dios. Y así como a mí no me entró la bala, ellos también les va a llegar su hora. Creo en Dios y pienso que todo tiene un porqué. ¿Lo reconociste? Sí, lo puedo reconocer en todo momento. Lo puedo reconocer en todo momento, sí, sí, claro que lo puedo reconocer. ¿ Profesionales, según vos decís? Sí, gente de muy mala vida, muy frío, muy profesionales, sabían lo que venían a hacer. ¿Y se llevaron? Lo que se vienen a buscar, se llevaron plata con el trabajo, con lo que cuesta trabajar y juntarla porque lamentablemente hoy por hoy, digo, es más fácil ser criminal, ir a robar, que ponerte a trabajar. Porque si te pones a trabajar, el gobierno te trata como criminal, sacándote plata por todos lados, pero a la gente que va y roba, entra por una puerta y sale por otra. Porque es la realidad que estamos viviendo, aunque nadie lo quiera decir o aceptar. Y entonces la verdad que es... Realmente es depresivo lo que está pasando acá y la gente no se da cuenta. A mí me avergüenza lo que está pasando en este país.